Mujerita Mujerita De Colombia y Venezuela Y cuando y no se me ofenden mujeres Para mí todas son buenas Pero las de Puerto Rico Esa sí que está muy buena Para las mujeres Del mundo Puerto Rico ¡Eh, vale! Hay que aprender Y las mujeres que ven a gozar Como mi país en maya Venga, venga las mujeres del mundo Como mi país en maya Yo todas solas quiero con un amor profundo Como mi país en maya Venga mujeres, serubias o morenas Como mi país en maya Hay que ven a gozar No importa donde sea Puede ser de Nicaragua De Colombia y Venezuela Y cuando y no se me ofenden mujeres Para mí todas son buenas Pero las de Puerto Rico Esa sí que está muy buena Homenaje a la mujer Morita Morita Dale, 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 dale Dale, dale, dale Como le gusta la morena, Morita Seguridad 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 Las venas de mi país Esas sí son buenas Las venas de mi país Esas sí son buenas Oye, la verdad que las mujeres son muy hermosas ¿Puedo decirle a dónde te gusta? A mí, cubana ¿Y sabino a ti? A mí, cubana Pero las boricuas Esas sí son buenas Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y vuelve, Morita Seguridad 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 Gracias por ver el video.